El sueño que tenemos aquí en el Ministerio El Ministerio concretamente Es el siguiente Y ese sueño es que En un futuro Queremos un muy lejano Estamos poniendo a la meta 2021 Porque tiene Como entenderán Un simbolismo importante 200 años de intervención De la independencia del Perú Y creo que hay que ponerse metas Importantes para ese día Para que el 28 de julio del 2021 Podamos agradecer que realmente Somos libres e independientes Por la voluntad general de los pueblos O por la justicia y la causa que Dios le manda Como dijo San Martín El 28 de julio del 1821 Y eso implica Que para nosotros Cada uno tiene que hacer sus metas En el sector de comunicaciones O telecomunicaciones concretamente Nuestra visión Nuestro sueño Para el 28 de julio del 2021 Es un país conectado Con fibra óptica En todos los distritos Con servicios De internet inalámbricos De alta velocidad Desplegados En todos los distritos Ese sueño Ese sueño Tiene obviamente Que plantearnos Que es un defecto Soy economista Entonces Me han enseñado A hacer metas Y no hay forma De lograr las cosas Si no tienen mejores metas Para estudiar Para la vida Para todo O sea La constancia De propósito Como dijo Ayer en una entrevista Es importante En la vida Para tener éxito Los países Que han desarrollado Es porque su gente Tenía constancia De propósito Tener claro Lo que querían En la vida Y cada uno Fue haciendo Lo que le tocaba No esperaba Que el resto Hiciera No, no Yo hago lo que me toca a mí Que el resto Verán lo que tiene que hacer Al salir a vos Cuando tengo que hacerla Pero yo hago lo bien Y que es lo que nos toca A nosotros En el sector de comunicaciones Trabajar en ese alimento ¿Cómo vamos a lograr Ese sueño? Ni menos Tenemos Cuando hablamos De internet ultra rápido Ese sueño inalámbrico Estamos hablando De Al menos Lo que hoy conocemos Que se llama Long Term Evolution LTE Para que lo vayan Conociendo Algunos de ustedes Si no han escuchado Yo creo que la mayor parte Lo conoce Y el LTE Al menos Por lo que se ve ahora Tal vez en dos años Y bueno Ya está la versión Advanced O sea que De aquí a dos o tres años De repente Nos cambiamos de letras Nuevamente Pero Hablemos del acceso A internet ultra rápido Para no asociarlo Además con un nombre Concreto El acceso a internet Ultra rápido Inalámbrico Va a ser El que va Es el principal Medio de acceso Para nosotros En nuestras vidas Para la posta de salud Para el colegio Para el alcalde Para el gobierno regional Para el ciudadano Pero eso Requiere Un estado previo Y es que Esas estaciones bases Esas torres Si quieren verlo así Tienen que estar comunicadas Entre sí Con una capacidad De transporte suficiente Como para que Los proveedores De servicios Las empresas Que nos vendan En los servicios De internet Ultra rápido Puedan transportar O sea O sea Es como Querer tener No sé En un distrito De nuestro país Tener un Muy buen hospital Un Muy buen Un buen centro de salud ¿No? Un muy buen colegio Pero no tener Carreteres O sea No tiene sentido Hacer todo Es hacer Una inversión Importante En distritos Que no tenga Conectividad Porque finalmente Tenemos que hacer Que los ingresos La actividad económica Fluya hacia Y desde Estos distritos Y entonces Claro El acceso a internet No es una excepción Es parte de la conectividad Y entonces Necesitamos Desarrollar Que esas estaciones bases Se desarrollen Medios de transporte También Consistentes Con ese internet Ultra rápido Eso implica Fibra óptica Y entonces Claro Necesitamos Que a los distritos Llegue fibra Pero luego Tenemos que preguntarnos ¿Y de qué sirve Tener fibra En los distritos Si no tengo fibra En las provincias? Y entonces Claro Ya ustedes me van Más o menos leyendo Lo que estamos Es Tenemos que entender Claramente Una jerarquía De redes Que todas Vayan trabajando Coordinadamente Pero en fibra De forma tal Que cuando nosotros Estemos en nuestras casas En las calles Tengamos acceso A ese internet Ultra rápido Sin tener que Preocuparnos Por todo lo que pasa Luego de la estación Pase para atrás Eso ya va a estar resuelto En principio con fibra Con fibra Y además Que tiene que trabajarse Con estándares de redundancia Necesitamos tener Asegurado Hacer que eso No solamente opere En las mejores condiciones Sino que también En las peores Condiciones Puedan tener capacidad Rápida de respuesta Para Subsanar O restaurar El servicio El concepto de anillo Básicamente Es lo que vamos a trabajar Entonces Claro Eso nos lleva A que si queremos Hacer que el 2021 Con esas redes de acceso Pues tenemos que ir Desplegándolas El próximo año A mediados Del próximo año Debemos estar adjudicando Dos frecuencias De 1.7 Y 2.1 20 MHz En cada una 20 días 20 subidas 20 bajadas Que van a permitir Las que son las que se están usando hoy día Para dar justamente ILT Las metas que vamos a poner Es El primer año Al final del primer año En la ciudad de Lima Al final del segundo año En todas las capitales departamentales Y al final del tercer año En todas las capitales provinciales Que tengan fibra Y en la medida que vayamos Agregando fibra A esas capitales provinciales Irán poniéndose Estas obligaciones Porque lo que queremos Es asegurarnos Que todas las capitales de provincia Fruto de la subasta Tengan ILT Tengan Intentos No seguir hablando de nombres Y entonces claro Eso nos lleva A las redes de transporte también Interprovincial Que es el proyecto De la red dorsal Y luego nos lleva A 23 proyectos regionales Que estamos justamente trabajando Que es una cosa Que ustedes no conozcan Algunos los han ido conociendo Porque la gente FITEL les ha ido hablando Pero creo que es bueno Que ya lo vayan conociendo FITEL está elaborando En este momento 23 proyectos regionales Justamente para Utilizando las líneas De media y baja tensión Y llevando La fibra óptica Desde las capitales Provinciales Hacia los distintos Entonces la red dorsal Va a ser interprovincial Y luego vamos a tener En cada departamento En cada región Redes regionales De fibra Que van a partir De estos nodos Ópticos Que van a estar En las provincias De forma tal Que vamos a tener En el caso De la red dorsal Claramente Tenemos una Topología red Con anillos Y en el caso De las redes De distritos Vamos a trabajar En la medida Que se pueda Con anillos Pero en muchos casos Vamos a tener que Trabajar con configuraciones De tipo estrella Uno a uno En algunos casos No vamos a poder Llevar al municipio Todavía fibra Porque hay un tema En la geografía Muchos de estos Tienen que ver Con el tema De la selva Con reservas naturales En esos casos Iremos con microondas Con las microondas Más potentes Que se puedan poner Esas eran las que ponemos Pero claro Eso ya es a nivel Del distrito Entonces La idea es que Al 2021 Tengamos empleadas Todas las provincias De hecho En el 2016 Tenemos que empleadas Todas las provincias Pero que en 2021 Tengamos la mayor parte De distritos Conectados Haciendo fibra De forma tal Que este despliegue De internet Ultrarrato Inalámbrico Ya haya ido avanzando Del mundo De las hospitales Departamentales Luego las provinciales Y luego las distritales